Lunes por la tarde y el candidato a concejal en San Antonio, Ramón Silva Suazo, recibía el apoyo del alcalde de Peñalolén y precandidato presidencial Claudio Rego, quien llegó hasta el club de tenis de Yoyeo para compartir una cena y dar a conocer el respaldo del ex ministro de Vivienda de Lagos al actual concejal que va por la reelección en San Antonio. Respaldo a la experiencia de quien ha liderado importantes proyectos de desarrollo en la comuna en su ciudad de presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial del Consejo Municipal, características fundamentales para llegar nuevamente al municipio. Tener aquí a Ramón, a Ricardo, a Romi, candidatos respectivamente por San Antonio, por El Tavo, por Santo Domingo, es para nosotros un orgullo como partido, estamos llevando personas con experiencia, con espíritu de terreno, de escucha a la ciudadanía y en momentos en que está tan desprestigiada la política, creo que testimonios como los de ellos son los que necesitamos hoy día para reencantar a los jóvenes y a la población con el servicio público. Claudio Rego nos visita acá en la comuna de San Antonio específicamente a respaldar algunas candidaturas a la elección de la provincia, específicamente en Santo Domingo, Romi Faría y en el Tavo, Ricardo Zurita, en San Antonio, que les habla Ramón Silva Suazo. Una candidatura que nace del interior de la democracia cristiana, que además es una candidatura que obedece a una solicitud del presidente nacional de ir a la reelección. Respaldo que le brindó el alcalde demócrata cristiano Claudio Rego a Ramón Silva Suazo en San Antonio, señalando que el postulante a un cupo en el Consejo Municipal en la comuna Puerto requiere del voto de la comunidad en estas elecciones. Hay que destacar que el candidato de UDIL llama a los sanantoninos a confiar en él para este periodo, con su trayectoria en el Consejo Municipal como su mayor respaldo, dando cuenta que la comunidad ya lo conoce. La gente sabe que hemos logrado cosas en estos años y sabe que podemos seguir logrando cosas para la ciudadanía, logrando cosas para nuestros hijos y nuestros nietos. Un San Antonio distinto, con más y mejores oportunidades de trabajo. Eso es lo imprescindible de la comuna y yo creo que es lo más importante para todos. Junto con respaldar al candidato concejal Ramón Silva Suazo, Claudio Rego llamó a los sanantoninos a sufragar para poder hacer que el proceso eleccionario supere la última cifra de votantes de las municipales anteriores. Aquí tenemos un arma muy poderosa, que no es un arma que mate a nadie, sino que vota y pone autoridades. Eso se llama el voto. Nos costó mucho recuperarlo, hoy día hay que ejercerlo. Es verdad que a veces algunos lamentablemente han dado un mal ejemplo, pero aquí tenemos candidatos como Ramón, como Ricardo, como Romy, que son de lo mejor de lo nuestro y yo les quiero pedir su apoyo para ellos, pero también que participen, que vayan a votar. Con eso van a estar ganando también el derecho a reclamar y a criticar en el futuro. Ferra respalda la experiencia de uno de los concejales emblemáticos de San Antonio y que viene de la mano de una de las figuras jóvenes de la DC, con proyección el respaldo de muchos de los nuevos militantes de la falange.